La orquesta sinfónica Nos vamos a dejar un buen momento antes de cada pieza afinar Eso es un procedimiento técnico, profesional, necesario No se desesperen Comenzamos La primera obra es el andante Un extracto del andante de la Sinfonía de la Sorpresa de Josef Haydn Cuando Haydn fue empleado en la corte de Estahasi Su orquesta siempre tocaba para las fiestas de los dobles Que tenían la maravillosa costumbre En los movimientos lentos De comer y de platicar Y hacer ruido Entonces Haydn un día decidió Les vamos a dar un buen susto Para que se caigan y que escuchen Y eso vamos a hacer para ustedes ahorita ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.